Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos. Solteros, solteras, economía y trabajo. Vas a tener demasiado trabajo, ¿eh? No te preocupes por el trabajo, no te preocupes. Te están diciendo también que haces mucho esfuerzo por complacer a todo el mundo, por complacer a los demás. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso de que estás haciendo mucho esfuerzo? A ver, vas a tomar decisiones, algunas muy ambiciosas y un poco arriesgadas. Pero esas decisiones, que ahora te parecen arriesgadas, te van a llevar a tu éxito profesional y financiero. Te vas a ver en una posición, en un puesto de trabajo relevante, importante, donde tú, digamos, que vas a mandar a otras personas o dependen de ti otras personas. Es un puesto donde tienes que tomar decisiones, bastante importante. Este puesto de trabajo, al final, te va a reportar unos grandes beneficios, entrada de dinero. Muchos estáis en un entorno familiar bastante tranquilo, bastante gratificante, un entorno familiar de armonía. Tienes que tener confianza en ti misma, en ti mismo, para que las cosas empiecen a fluir. Y como te estaba diciendo, tienes bendiciones para tu familia. Muchos vais a estar o estáis en unas relaciones armoniosas de familia. La prosperidad te va a llegar a partir de tener una planificación sobre los pasos que tienes que ir dando, para que tus proyectos salgan. Te piden planificación, que te centres, que te enfoques en planificar lo que quieres conseguir, tus metas, tus objetivos, lo que quieres hacer. Una planificación siempre es importantísimo, importantísimo. Llegan buenas noticias. Para los que estáis sin trabajo, hay llegada de trabajo. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. ¿Cómo van a estar las relaciones sentimentales? Nuevas cosas van a empezar a moverse, van a empezar a llegar. Es algo diferente que va a acontecer en tu vida. Es un adiós, un adiós a lo viejo, a lo que has estado viviendo, a algún tipo de relación, a algún tipo de situación. Y vas a estar recibiendo lo nuevo. Es como que estás preparado, preparada para lo nuevo que está por llegar a tu vida. Pero te dicen que tengas un poquito de paciencia, que las cosas se van a ir dando poco a poco, sobre todo que tengas fe, esperanza en que las cosas van a estar llegando. Cuidado con endeudarte, cuidado con gastar más de la cuenta. Viene un traslado de casa. Vas a vivir en un lugar nuevo, en un sitio nuevo, en una casa nueva. Dejas de vivir donde estabas viviendo. Te vas a trasladar. Este traslado te dicen que va a llegar en el otoño. O dejas una convivencia, o dejas un domicilio, una casa. Te llegan sorpresas, te llegan sorpresas. Cosas nuevas están llegando, sobre todo también en el tema profesional, laboral. Te dicen que estés tranquilo, tranquila, que no te preocupes, que todo va a ir encarrilándose, va a ir organizándose. Pero, de momento, no te habla nada de que vayas a conocer a alguien y que sea inminente. En los próximos días, en las próximas fechas, no te sale nada inminente. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a ver la economía. Vamos a ver la economía para las personas que estáis en una relación. Vamos a ver cómo va a estar el tema económico. El tema económico, te dicen que llevas tiempo trabajando duro, atravesando una situación complicada, una situación de... Bueno, pues un poquito difícil. Pero, ten paciencia. Te dicen, espera la cosecha. Estás planificando, estás avanzando. Bueno, has sembrado y vas a recoger, vas a recoger aquello que has estado sembrando. Por lo tanto, muchos de los que estáis ahora mismo sin trabajo, llega una nueva oportunidad de trabajo. Te dicen que empiezas a ver la luz al final del túnel. Hay un traslado, hay un viaje. Puede ser que este traslado sea por motivos de trabajo. Que el trabajo tengas que irte fuera de tu ciudad o fuera de donde tú vives. Pero hay un traslado. O que tengas que viajar por ese trabajo, por ese motivo de trabajo. Y te vas a ver en una posición económica fuerte. En una posición económica muy potente, muy buena. Porque tus planes, digamos que, van a salir de maravilla. Te viene el éxito profesional y financiero. Y te dicen que emplees los recursos con sensatez. Pero te viene una época de bastante éxito en el plano profesional. Hay un ascenso, para algunos puede ser un ascenso de trabajo también. No te preocupes. Viene lo nuevo. Viene un ciclo nuevo. Digamos que la etapa mala la estás dejando atrás. Y empiezas una etapa nueva. Viene un nuevo ciclo. Bueno, y ahora vamos a ver el tema amoroso. El tema sentimental. Te hablan de que te alejes de una situación en la que te hace estar mal. Para que se te puedan abrir las puertas. Que te alejes de esa situación. Tienes que decirle adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Porque se están presentando. Se van a presentar cosas nuevas en tu vida. Has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva aún mejor. Vas a recibir como una sorpresa. O vas a recibir un regalo. Algo. Vas a recibir algo de esto. Y para los que estáis en una relación de pareja hay una petición de matrimonio. Pero poco a poco. Poco a poco. No quieras tenerlo todo bajo control. No quieras tenerlo todo controlado. Que cuando te relajes se van abriendo todas las puertas. Te va a ir llegando todo lo que te hace falta y todo lo que necesitas en tu vida. Bueno, pues hasta aquí. Esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando para crear más contenido. Pues bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!